Estás escuchando la cadena de radio juvenil más grande del mundo. Los 40. 24 horas transmitiendo todos los éxitos. Los 40. Los 40. Los 40. Todos los éxitos. Los 40. Los 40. Todos los éxitos. ¡Buenos días! ¿Estás escuchando? ¡Ya para ti! ¡Ya para ti! ¡Deja tu cama! ¡Es hora de despertar! Completamente en vivo desde Radiópolis. En Tualfan 3000. Para la cadena de los 40. ¡Ya para ti! ¡Ya empezó! Por los 40. Los 40. Número 1.